En las ciudades grandes ya no tanto. Obviamente que el... A ver, yo le voy a decir algo a la gente... Es que esto da para mucho. Bueno, si se ha de usted escuento, aunque luego vamos a continuar, que tengo un corte de publicidad, ahí ya. Yo rapidito, que siempre como voy de último en el turno... No, no, pero después de la publicidad, si se queda usted con algo en el tintero, le devuelvo la palabra. A ver, vivimos en una matrix en cuanto a lo que es democracia en sí. ¿No? Democracia no puede ser que nos engañen, porque hoy en día es muy fácil engañar, hoy en día es muy fácil persuadir, hoy en día es muy fácil hacerle pensar a la gente que toma la decisión, pero la estamos tomando nosotros por ellos. Con neurocomunicación, con un montón de estudios y de cosas ya hechas, donde yo hago que Eurico Campano decida lo que yo quiero que decida, pero él va a pensar que lo decidió él. Eso ya está. Eso lo aplican las empresas y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos una democracia que se basa en cada cuatro años meter un sobrecito, porque de resto democracia, separación de poderes, como que no hay mucha. O sea, todo lo que representa democracia hoy en día es meter un sobrecito cada cuatro años. Ay, que te engañé. Ah, bueno, dentro de cuatro años puedes volver a votar. No te quejes que hay otros países que eso no se puede hacer. Eso no es democracia. Eso no es democracia. Eso es tomar una decisión manipulable o manipulado, engañado, bajo incluso amenazado. Si gana el otro, pierde sexto. Eso es amenaza. Entonces, ¿en qué se basa un partido político, salvo honrosas excepciones actualmente? Sencillamente preparar una campaña continua. Ya no hay campañas. La campaña es continua. Es todos los días de todos los años. La evaluación continua y permanente. Desde el primer día. 24 horas al día, porque por redes sociales se hace absolutamente todo. 24 horas al día. Entonces, ¿en qué se basa? En que sencillamente cada cuatro años la señora y el señor pongan el sobrecito. Después ni me acuerdo. No me llames, porque yo lo que necesito es poner a mi gente, necesito colocar lo que tengo que colocar. Y entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente, Eurico, don Eurico, cada vez más nos estamos separando los políticos por aquí y toda la gente por aquí. Están cada vez más lejos. Si eso fuera, como usted dice, habría un 70% de abstención. Sí, lo que pasa es que nos venden la idea de que si tú no... Si yo digo esto, yo soy antidemócrata. Yo soy pro dictaduras, porque la democracia estoy diciendo que como está, como es hoy, no sirve. Menos mal que le queda poco tiempo, y lo digo aquí, y que quede grabado. Le queda poco tiempo, tal y cual lo conocemos, va a cambiar mucho. No está. Las elecciones que vienen dentro de cuatro años... El otro día dijiste en cinco años. Sí, por eso, las próximas que vienen en cuatro años, no sé yo si ya van a poder hacerse. Fíjate tú. Tiene mucho que hablar. Y que quede esto grabado. Entonces, ¿qué pasa? Creo que viene un corte, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a seguir con esto. Sí, sí. Que lamentablemente, pero muy lamentablemente, no se utilizan. Ahí lo dejo.